De que manajó, puertas siempre abiertas, rosas y destinas, sofre en el camino que nos lleva hasta Dios. Me quiebro de garganta, plegaria de tus hijos, de toros de tus plantas, a cantar de venido. De madre buena, campara y proteja, alivia nuestras penas con tu semidad. Y luz de la mañana, es de lo que sí es una madreda de gracia, fuente que manajó.